Alejandra del Moral se registra como precandidata del PRI al gobierno del Estado de México, fue la única en acudir. La aspirante convocó a los integrantes de la Alianza Va por México a salir a defender los 125 municipios mexiquenses. Confía en que sea ella quien abandere la coalición PRI-PAN-PRD y Nueva Alianza. Aseguró que este es el inicio de un nuevo futuro para el Estado.